Hola, en este vídeo explicaré cómo resolver el problema de la cinemática inversa con robots manipuladores serie usando copelia sim y concretamente el plugin sim iK. En este primer vídeo vamos a ver cómo configurar el entorno que necesita el plugin a partir de los objetos que existen en la escena. En el próximo vídeo veremos cómo crear manualmente todos los elementos dentro del plugin para resolver el mismo problema, pero de forma más avanzada. Los objetivos de la presentación son explicar cómo funciona el plugin sim iK que resuelve la cinemática inversa. Vamos a explicar cómo crear un entorno con los elementos que necesita el plugin a partir de los objetos de la escena. Veremos un par de algoritmos para resolver la cinemática inversa y el tipo de restricciones que podemos usar. Para finalizar veremos cómo resolver la cinemática inversa y aplicar los valores calculados a las posiciones de las articulaciones para alcanzar una determinada pose o postura. Para finalizar mostraremos unos ejemplos cómo funciona el plugin. El plugin sim iK puede resolver la cinemática inversa de múltiples robots manipuladores serie. Para ello dispone de su propio entorno de trabajo que funciona independiente de los objetos que existen en la escena de CopeleSim. Esto quiere decir que el plugin necesita replicar la configuración que tiene de una escena en concreto si queremos controlar el robot de esa escena, pero podríamos también utilizar este plugin para resolver la cinemática inversa de un robot, sea cual sea, sin necesariamente de afectar a los objetos de la escena. Podemos crear varios entornos en los que los cálculos se resuelven de forma independiente. Es como tener varias sesiones abiertas del plugin sobre la que realizar cálculos. Cada entorno puede crear grupos de cinemática inversa que están compuesto por un conjunto de elementos. Estos elementos deben de tener una jerarquía como se indica en los propios manipuladores series, en el que existe un dummy que es la base del robot, después una serie o un conjunto de articulaciones que van una detrás de otra en serie y finalmente un dummy en la punta del robot que además estará, este dummy concretamente estará unido a otro dummy, estará vinculado a otro dummy que representa la posición objetivo a alcanzar. Es por tanto importante remarcar que los elementos iK del plugin son objetos diferentes de los objetos de la escena de coppelia sim. En este vídeo nos centraremos en cómo resolver el problema de la cinemática inversa a partir de un robot que tenemos en la escena. En este caso necesitamos posicionar un dummy en la punta del robot y otro en la base con una relación de jerarquía tal y como se muestra en la figura de la izquierda. Por otro lado, necesitaremos un dummy objetivo que se usará para determinar la posición y orientación que pretendemos alcanzar. Aquí, siguiendo con el ejemplo que vimos para la cinemática directa, el dummy de la base es el dummy O0 mientras que el dummy de la punta es el dummy O7 y el dummy objetivo he creado un dummy nuevo que se llama target. Todos estos son objetos de la escena de coppelia sim. Para trabajar con el plugin debemos de crear una serie de elementos sobre el entorno del plugin que es como he dicho anteriormente una sesión interna que contiene toda la información que este programa necesita para poder resolver el problema de la cinemática inversa. En el código aquí que muestro creo tres variables, dos para definir la base y la punta del robot de los dummies de los sistemas de referencia y una tercera variable para definir el objetivo. Estas variables corresponden con objetos de la escena de coppelia sim, tal y como he comentado ya. Después, creamos un entorno, vale, con la función sim ik create environment y guardamos el resultado de crear o de este entorno en la variable ik envar, que la usaremos en todas las llamadas de las funciones del plugin, tal y como veremos. Después, debemos añadir una serie de grupos al entorno. Los grupos incluyen parámetros de cálculo que se usarán para resolver el problema de la cinemática inversa. Existen dos algoritmos, la opción de resolverlo con la pseudo inversa de la Jacobina del robot o usando, por ejemplo, el algoritmo de mínimos cuadrados amortiguados o, por sus siglas en inglés, DLS. Ambos algoritmos son interativos y, concretamente, el algoritmo DLS necesita, además, que le especifiquemos el factor de amortiguamiento para suavizar la progresión del algoritmo. Os muestro aquí los parámetros que necesitamos para poder calcular o poder utilizar estos grupos de cálculo, como os decía. Además, incluiremos qué tipo de problema queremos resolver, es decir, las restricciones que imponemos a nuestro problema. Esto lo veremos ahora, luego, a continuación. Aquí, en el código que muestro, creo dos grupos y cas para resolver el problema con cada uno de los dos algoritmos que he mencionado. Añadimos, además, los elementos que conforman el grupo. Para esto, utilizaremos la función SIMIK, addElementFromScene, que esta función nos permite utilizar, a partir de dummies que pertenecen a la escena copia del SIM, como, por ejemplo, son la base, la punta y el objetivo, permite crear todos los elementos que necesita el plugin para poder resolver este problema. Al llamar a esta función, el plugin habrá incluido todos estos elementos que existen entre la base y la punta del robot dentro de su propio entorno. Tal y como hemos mencionado, el problema de cinemática inversa se puede resolver exigiendo diferentes tipos de restricciones. La restricción SIMIK ConstraintPose impone restricciones tanto para la posición como para la orientación. Es decir, que se trata de una tarea de dimensión seis, en el que el plugin debe tratar de buscar una solución para que la punta del robot alcance al objetivo en esas seis variables, las de posición y las de orientación. Podríamos haber resuelto el problema sólo, por ejemplo, con posición, con lo que la tarea tendría una dimensión tres, lo que quiere decir que se relajan las condiciones de nuestro problema. También podríamos haber exigido restricciones sobre los ángulos alfa, beta o también sobre el ángulo gamma, vale, o combinaciones de ellas, por ejemplo, también sólo con la restricción de la variable z, la posición z, pero no con la x y la y, por el motivo que sea. Aquí vemos tres ejemplos con tres tipos de restricciones en el que podemos observar como, por ejemplo, en el caso de la posición, que es la solución de medio, consigue encontrar una posición que alcanza la posición, pero lógicamente la orientación no tiene por qué coincidir con lo que exigíamos en el ejemplo anterior, porque no formaba parte del problema o de las restricciones que habíamos impuesto, vale. En el último de los ejemplos, por ejemplo, le hemos añadido que además de la posición tienen que coincidir los ángulos alfa y beta y entonces la solución encontrada implica que el eje z debe de coincidir con el que con el que le imponemos, por ejemplo, en el caso de la izquierda, el de constraint pose, vale, pero no le importa la orientación que tenga ese eje z, vale, esto podría, por ejemplo, representar una especie de operación de taladrado, por ejemplo, en el que la orientación del eje z no es relevante, ¿de acuerdo? Bien, pues una vez hemos creado los elementos del entorno iK, podemos resolver el problema de la cinemática inversa utilizando la función sim iK apply iK environment sim. Esta función permite directamente mover los objetos de la escena según determine la cinemática inversa, si es capaz, claro, de encontrar una solución al problema. Como es bien sabido, no siempre tiene por qué ser así y puede que haya ocasiones en las que encontremos una solución satisfactoria, pero podría haber situaciones en las que no, como por ejemplo, si le exigimos que trate de alcanzar un punto que está fuera del espacio de trabajo del robot. Bien, pues por este motivo, en el código que muestro aquí, incluyo, primero, el tratar de resolver el problema con el algoritmo de la pseudo inversa de la Jacobiana y si por algún motivo esto fallara, pues entonces trato de resolver el problema con el algoritmo DLS. En caso de que ambos falle, pues muestro un cuadro de diálogo en el que la cinemática inversa ha fallado, para advertir al usuario. Bien, veamos ahora una serie de ejemplos para ver cómo resuelve el plugin el problema. Para ello os mostraremos una serie de ejemplos en los que hemos fijado el dummy objetivo en diferentes posiciones y orientaciones y le hemos pedido al plugin que resuelva la cinemática inversa. De hecho, lo que hemos realizado es una interpolación entre la posición de inicio del robot y la final, de forma que el plugin trata de resolver todas y cada una de estas posturas intermedias. Vale, pues en este primer vídeo vamos a ver cómo se resuelve el problema satisfactoriamente realizando un movimiento suave. Vale, vamos allá. Como veis, el robot se mueve desde donde estaba a la posición y orientación que le hemos exigido. Bien, ahora en este segundo vídeo vamos a ver cómo el robot consigue resolverlo, pero durante el movimiento interpolado hay posiciones que el robot no logra alcanzar y se ve cómo se estira pero no consigue resolverlo adecuadamente. Al final de la trayectoria sí que consigue alcanzar la posición, lo que significa que temporalmente hemos tratado de alcanzar posturas que están fuera del espacio de trabajo del robot. Como veis, ahora se va a mover, trata de alcanzarlo, se estira demasiado, ahí falla, no consigue tal, pero luego por el motivo que sea sí que consigue volver a resolver problema y posicionarlo como corresponde. Vale, eso seguramente sea, como digo, porque le hemos indicado posturas que están fuera del espacio de trabajo del robot. Bien, en este tercer vídeo se aprecia un movimiento que es imposible en el que una de las articulaciones da la vuelta por completo, generando un movimiento que generaría una colisión con el propio robot. El motivo es porque los movimientos no están limitados o no estaban limitados y para evitar esto lo que tenemos que hacer es precisamente configurar adecuadamente las propiedades de las articulaciones con su posición mínima y su rango, vale, o intervalo. Bien, vamos a ver el vídeo para que veáis lo que sucede si esto no lo configuramos adecuadamente. Está intentando alcanzar una posición en la que, como veis, la solución encontrada no es realmente satisfactoria, aunque como no lo habíamos configurado adecuadamente, el plugin esto no lo sabía y lo ha considerado como factible. Bien, pues en esta presentación he explicado cómo resolver el problema de la cinemática inversa con robots manipuladores seri y copiliasing. Muchas gracias.